Abrimos un paréntesis. La búsqueda de empleo es una carrera de fondo que tendrá perceptiva una buena dosis de constancia, autoconfianza, resiliencia y actitud positiva. La Palma por el empleo será a partir de ahora el proyecto que te ayudará a encontrar las claves del éxito para conseguirlo. Durante el mes de noviembre, la comarca nordeste de la isla de La Palma pondrá en marcha este taller. Tendrá lugar en los municipios de Punta Llana, San Andrés y Sauces y Barlovento. Para más información e inscripciones pueden visitar el canal de Facebook La Palma por el empleo.